Yo quiero fumar, botar Yo quiero fumar, botar Mucha gente me decía que yo no podía Fuma marihuana por la policía Me vale madre, el humo cae por todo el aire Si tú quieres de mi toque, pues caile Soy el grifo más escandaloso De Los Ángeles, Cypress, peligroso Encende el leño o la pipa Pásalo por mi clica La que rifa, no está rica Chiba, chiba Quemando yesca, estoy arriba Es algo que yo hago diario Al despertar y también todo el día en mi barrio Cuando me encuentres en cualquier lugar Saca papeles porque quiero fumar, botar Yo quiero fumar, botar Yo quiero fumar, botar Yo quiero fumar, botar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.